Y llegamos al último partido de esta jornada, la segunda del torneo Santiago Pereira. Estamos en diferido, porque ya está ahora el internet. Se cansó, pero aquí estamos, al pie del cañón. Último partido que debería subir 17. Rinos. Contra el equipo anfitrión. Rinos. 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 Mancini Rivera Maldonado Anto Carrido anda presionando Merodeando cerca a la zona posterior Del elenco de Chipato que intenta rearmarse Franz La marca Antonella Carrido Cristóbal Franz Mancini Salida del Ceba Palma Cambio de ritmo del Ceba Combinación con su socio, con su yunta Mateo Montenegro Retrocinan para la Anto Carrido Combinación entre Palma y Montenegro Aranes Peña y punta de lanza Se anticipa Maldonado Se viene Rubén Maldonado para Guachipato Se hace el espacio, la marqué Palma Rotando la pelotita el elenco de Guachipato Buscando el requisito Palma Controlando el cambio de frente con Montenegro Seba Seba El despeje de Palma La contención de Donay Alánis Peña Se viene Rivera Cristián La contra de Rino a través de Montenegro Buscando a Peña No controla la 57 Si lo hace Palma Si lo hace Palma Se viene Palma Sebastián Palma para Sebastián Y es el tercero Siete minutos Y al Rino Rino 3 a 0 La bandita al Rino Está contenta Y ahí se viene Mateo otra vez Buen ruido Se viene Rubén Maldonado Cae el 47 Le sancionan falta A los de Avenida La Marina A la chiquillada El tío Ciel Que está en mesa Rivera Se quedó sin ángulo Pero mantiene el control De la pelotita Cristián Rivera El capitán de Guachipato Combinación con Franz El despeje Garrido Le quedó para Palma Sebastián Palma Que mueve los cielos Del elenco Del Rino Antonella Garrido Palma Se perfila Ahora es Mateo Montenegro Garrido Quedó corto En la recepción Palma Salida Rivera Franz Disparo de Cristóbal Y Garrido Conteniéndose Intento De Guachipato Salida Sebastián Palma Habrá salida Para el elenco Que hoy viste Esta noche Camiseta blanca Con las dos franjas Lilas En el pecho Dale Guachipato Grita la parcialidad Acerera Palma Palma Montenegro Esa dobla Esa dobla Palma Entre los dos mueven el equipo Entre Palma y Montenegro Se mueve Cristóbal Franz El Nacho Garrido Conteniendo Clausurando su cabañita El remate De Montenegro Sorprendiendo La testera De Guachipato Aplauso para la partera Francisca Dunay Rivera Rivera Para Mancini Rivera Rivera Atento el Nacho Garrido Salida Palma Montenegro 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 Donay Y el rebote Lo toma la Antonella Garrido Y es el cuarto Para Reynos Garrido Salía Barabalma Y es el quinto Es el quinto Es el quinto Es el quinto Y palmas para Sebastián Otra vez Por esta noche Por esta noche Para el final Para el final del primer tiempo Sorprendido Guachipato Sorprendido con La velocidad La velocidad que le ha propuesto Rinos La velocidad que le ha propuesto Rinos Moviendo Moviendo sus pies A Jaime Coloma Seguiremos Mateo Otra vez Junta miedo Rivera Siete Leyva Lara Rivera Rivera Salida de Ruino Salida de Sebastián Palma La portera Donay Falta de Sanciones A Rinos Ya nos pondremos Al día A la segunda Se viene Rivera La contra Guachipo De Rinos José Sebastián Palma 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 Garrido Montenegro Montenegro Salida de Franz Con Rivera Intenta Guachipato Cristóbal Franz Cinco minutos Finales Se viene Sebastián Palma Oh Se rompió solo Dice el juez Cristóbal Franz Va a atenderlo No parece Palma Y es el sexto Valdonado Valdonado Imparables Montenegro Y Palma Rivera Montenegro Montenegro Palma Montenegro Palma Montenegro Carrido. Franz. Nacho Carrido, atento. Mantiene intacta su cabañita. Dos con cincuenta restan. Disparo de Montenegro. Anto Carrido. Palma. Rivera. Salida de Mateo. Se viene Montenegro. El desvío de Donay. Maldonado intentaba. No puede entrar a presencia de Palma. Insiste. Y el descuento. De Pablo Lara. Despierta, guachipato. Palma. Palma. Rivera. Aceleró. Maldonado. Frantz. Lara. Autor del descuento acelero. El control de Palma para Rino. No haciendo más, que es por aquí y por acá. Últimos 45 segundos. Y nos vamos al descanso. Vamos. Vamos. Y nos vamos al descanso. Vamos. 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 finaliza la primera etapa ventaja clara del reino la primera etapa Gracias por ver el video 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 Lara Lara Salia me confirman estará o remate Quayun histórico histórico Felicitaciones y y de vuelta 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 nacional. Bien por las regiones, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Cristóbal Franz. Y nosotros seguimos aquí en el gimnasio de Guachipato con la ventaja de Rhinos Pack sobre Guachipato, 8 a 2, categoría sub-17. Seguimos aquí todavía. ¿Cómo nos mantenemos en pie? No lo sé, no lo sé, pero estamos aquí todavía con energía, con algo de energía. Ahora restan 10 minutos para que finalice el partido y ventaja clara de Rhinos, 8 a 2. ¿Cuándo se viene el ataque de Mateo Vigalicencio? La convivencia con su socio Sebastián Palma. La pelotita pasó saliendo de la cabañita de Francisca Donay. La conineira intentaba. La conineira intentaba. Pero después de Palma. Lula. 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 Y el gol del Merodeador del gol. El que siempre anota. El que siempre se hace presente en la planilla de juego. Agustín Luna es el tercero para Guachipato es el tercero para Guachipato resta el 9 con 20 le pusieron sopita le pusieron pimienta a esta sopita como que le pusieron sopita a la pimienta le pusieron pimienta a esta sopita se viene la Anto Reyes Anto Garrido salió Guachipato Pablo Lara Lara la colinera llevando el peligro al Nacho Garrido te ha apartado la bandita al Guachipato dice la piedra la piedra le pusieron y las 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 y hay minutos solicitados por Rinos cuando restan 7 con 7 con 7 con 7 seguimos en diferido aquí con este último partido de la jornada porque esta hora el internet se cansó el internet se portó bien desde las 10 de la mañana así que seguimos en diferido, más ratito lo van a poder ver en el canal de YouTube de Patines y Chueca para tener todos los partidos de este campeonato Santiago Pereira Herrera para que se le dé una imagen limpia restan 7 minutitos ventaja de 8, 9, 3 el noveno para Rinos nuevamente Sebastián Palma una de las figuras del torneo Palma para Sebastián y y y y y y y y Agustín Luna Intentaba la salida Presiona Guachipato Con Inegra intentaba Salida Antonella Garrido Combinación con Mateo Montenegro Limpia la casa Cristóbal Franz Con Agustín Luna Luna Ingresó en Rinos En su portería Jade López Sebastián Palma Montenegro Cuatro con veintiséis Agustín Luna Lo tuvo Pablo Lara Salida de Palma Buscándola Villaray Borgerese Que ingresó en Rinos Salida Antonella Garrido Y Agustín Luna nuevamente El segundo personaje El cuarto para Guachipato Maquillando el marcador Cuando quedan tres con cuarenta y cinco Palma Palma Montenegro Montenegro Palma Buscando a Villaray Borgerese Agustín Luna Tomás elevado De Angu Floría Sebastián Palma Pablo Lara Se la cede Agustín Luna Se la cede Agustín Luna Recupera Montenegro Para Rinos Salida de Mateo Palma Palma Dos con treinta quedan Remate de Palma Agustín Luna Agustín Luna De Angu Agustín Luna Un minuto y medio Y se termina Mañana estaremos ya Con las finales De esta segunda edición Del torneo Santiago Pereira Herrera Franz Lara Lara Los despejes López Salida de Montenegro Un minuto Luna Luna El despeje de Jave Cuarenta minutos Palma 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 Combinación con Montenegro Diez segundos Clara Luna Y finaliza el partido Victoria De Ruino Sub-17 Y terminamos así la jornada De hoy Nos vemos mañana Ponzan a internet Mediante Para lo que será la última jornada De este Certamen En recuerdo del Chago Pereira Hasta mañana Hasta mañana se ha dicho Chago